¡Gracias! Si, si. Buen sitio donde escuchar cosas de mayores. Lady Emily, soy Calista. Cuidaré de ti y seré tu tutora mientras estés aquí. Encantada. Igualmente. ¿Quieres ver tu cuerpo en la torre? ¿Puedo verlo? Sí, claro. Podrás ver Haumpitz. Vas a tener ocasión de verlo todo. Bien. Creo que me gustará esto. Me voy con Calista, Cuervo. Luego nos vemos. Perfecto. Como me alegra tenerla de vuelta. Vale. Armado con tu acero has cambiado esta ciudad para siempre. Y ahora, sin los gemelos, nuestro Lord Pendleton obtendrá sus votos en el Parlamento. En una noche has logrado más que muchos hombres en toda una vida. Hablaremos pronto. Pero ahora, atiende a Lord Pendleton, Corvo. Vale. Vale. Lo actualiza a Lord Pendleton. A ver... No nos han salido aún... Vale. Está ahí arriba, eh. Veo, muchacho. Pero... Hombre, a ver... Ha mandado matar a su hermano. A sus hermanos. Que aunque no los hemos matado, la verdad, es que como si lo hubiéramos hecho. Bueno, vaya. A ver, ¿qué te cuentas? Corvo, la conspiración de los leales al trono te da las gracias. Yo no sé si puedo. Mis hermanos... Nunca creímos que mataras a la Emperatriz. Tenía mucho más sentido que fuera cosa del jefe real de espionaje, el actual Lord Regente, ayudado por sus aliados primordiales. Invertimos mucho dinero y corrimos un gran riesgo para sacarte de esa prisión. Pero lo hicimos porque eres el único que puede marcar la diferencia. Ah... Y Havlock te está buscando. Vale, el genio loco. Reúnete con Havlock y Martin. Vale, aquí no hay nada. El viejo se acurrucó en una oscura esquina y bebió hasta perder el conocimiento. Los sabuesos lo encontraron. No hace tanto... Dan Wall era una gran ciudad. El paisaje más guapo, tío. Vale. Bueno, vamos a ver... Qué tenemos que hacer ahora. En los sótanos que hay debajo, sabueso mata a sabueso y el dinero cambia de manos. Qué risas. Y cantan viejas canciones con los brazos entrelazados. Corrían tiempos mejores. Vale. Havlock y Martin. Bien, amigo. Martin ha dictado el próximo paso. Hay una nota en el diario de Campbell en la que se dice que la querida del Lord Regente posó para un retrato con Sokolov, galeno y pintor de la corte. Él podrá darnos su nombre. Sokolov pasa gran parte de su tiempo en el puente de Coldwind sobre el gran río. La pega es que tienes que partir de inmediato, ahora que Sokolov está en su apartamento. Samuel va a acercarte al puente. Encuentra a Sokolov. Tráelo aquí ileso y daremos nuestro próximo paso. No puedo creer lo que ya has hecho. Escapar de Coldridge. Haber acabado con Campbell. Salvar a Emily. Llenas de orgullo a este viejo militar. Eso es todo. Perfecto. Espero que su señoría se lo esté tomando bien. Me refiero a Pendleton. Me preocupa ese pobre hombre. ¡Dándole a la botella! ¡Wallace! ¡Wallace! Quedas ascendido estés donde estés. La callo jefe. La callo jefe. Vale. Antes de irnos vamos a ir a ver a Emily. Vamos a asegurarnos de que está bien. A ver... Ah, y luego también tenemos que ir a ver a Piero. Ahí vamos a cogerlo. Nada. Y... Nada. A ver... ¿Dónde estás? Emily. Bonica. Historia de un arponero. Identificado. El almirantazgo. Y la flota. Vale. 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 Unas moneditas que no eran nada mal. Llave de la sala principal. Vale. A ver... Es importante aquí en el cagadero algo para leer. Vale. Vale. Vale, vale. Vale. La sombra sobre Bitterlef. Luz. Luz. Sería la producción... Más correcta. Vale. A ver... Esto es una monedilla. Cinco. Cinco chapas. Venga. 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 No sé dónde está Emily. Porque esto ya es mi zona, ¿no? Sí. Y aquí no creo que esté, desde luego. Oh, oh. Que me han dejado aquí. Un regalito. A posentos de corvo. Vale. Pues... Venga. Hora de irse. Uff. Me he hecho polvo, tío. Me he creído Superman ahí. Venga. Pídeme el equipo que desees. De acuerdo. Enséñame qué tienes. Mira, 30. Vamos a... Vale. Y mejoras. Viro desde Ballesta. Vale. ¿Qué tenemos por aquí? Mejora del revólver. Vale. Vale. Vamos a comprar esto. Vale. Mejora de talismanes. Lo que pasa es que ahí me temo que me he gastado la pasta para nada. Vale. Capacidad de munición. Vale. Aunque no lo use. A ver. Pues... Listo. Preciso. Precisión del revólver. Cargador del revólver. Mercader en desorden. Vale. A ver. Tres, tres. Vale. Pues tengo para... Dos cosas. O una. ¿Sabes qué te digo? Vamos a coger... Total 30. O granadas. Tal radio de la espiral cortante. Buah. No sé qué cogerme. Vale. Cogeremos la precisión. Y el cargador. Vale. Vale. Vámonos. A por Sokolov. Salve. 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 Fuente de Coldwind. Ya descansaremos. Sube cuando estés listo. Fuente de Coldwind. Guiño puede ayudarte a eliminar a un enemigo. Aquí era delante de él. Aunque yo prefiero por detrás. Entonces lo duermes. Y no has matado a nadie. Vale. ¿Qué te parece Corvo? El puente de Coldwind. Llevas años en la ciudad. Pero vivías en Downwall Tower con la difunta emperatriz. Quizá no habías pasado por el puente hasta hoy. Pues no. Hay un problema. ¿Ves todas esas luces en el agua? Exacto. Seguro que nos descubrirán. Tendrás que pagarlas todas para que pueda recogerte. En cuanto a lo de traer a Sokolov con vida. Es listo. Quizá incluso más que Piero. Tiene toda Downwall dominada con ese tema de la filosofía natural. Nuevas tecnologías, pociones y eso. A mí me parece peligroso. Pero... ¿Qué sabré yo? Ya hemos llegado. Nos vemos en los portales bajo la casa de Sokolov cuando acabes, Corvo. Suponiendo que te hayas ocupado de esos reflectores. Vale. Misiones. A ver, tareas. No hay tareas pendientes. Te he impedido que secuestres a Anton Sokolov, galeno real y jefe de la Academia de Filosofía Natural. Por cierto, poderes. A ver. Tengo solo una runa. Vale. Y esto ya está. Ahora puedo tener más. Ahora puedo tener más. Los he desbloqueado todos. Al sufrir el daño, recibes algo de adrenalina. Vale. Las cócimas te dan algo más de maná. Y este Vale, sin un momento dado Luego vamos a poner el corazoncito Vale, por ahí no hay nada, ¿de acuerdo? Vale, vamos a echar un vistacillo por aquí arriba Ahí tenemos Dos y una alarma Y ahí está el cargador, que lo he visto azul antes Lo vamos a hacer Vale Vale, ahí tenemos Oh, mira, mira Vale Vamos a subirnos aquí Ahí tenemos a uno Y ahí a otro Atención ciudadanos Desde ahora Queda prohibido el paso de peatones Por el puente de Colwyn El toque de queda termina mañana al amanecer Vale Bien, esto aún no, ¿eh? Tenemos que irnos hacia allí Talismán y runa Pero de momento ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, volvamos a nuestro sitio. A ver si está muy lejos ahora. Vámonos, antes de que. Vale. Vamos a guardarlo aquí dentro. ¡Oh, oh! Vale, vamos a irnos hacia aquí. Vale, ya estamos, hemos avanzado un poquitín más. Mira lo que tenemos aquí, y esto menos mal que teníamos, a ver, me gusta esta bosecilla que se pone aquí, cada vez que apretas aquí esto. Vale. Lo que he visto aquí detrás es que por aquí detrás se puede subir, o sea que subiré por aquí. Vale, ya estamos. A ver... Vale, a ver... No, pues no podemos. A ver si podemos subir por aquí directo... Por aquí sí, aquí sí. Bueno, ya estáis. Vale, por aquí Ah, mira lo que tenemos ahí Vale, tengo que subirme hasta aquí, ¿no? Perfecto Y yo de aquí ahora puedo... Vale, perfecto Llave del almacén A ver... Resina pegada de Galvani No tengo ni idea de qué es esto Vale, ahí tenemos una runa Y ahí un talismán Hostia, que me estoy dando con algo Vale Bueno, vamos a dejar esto aquí A ver, vamos a darle Desde este puente han saltado Hombres arruinados Mujeres abandonadas Y víctimas de la peste buscando consuelo Vale, ahí tenemos una runa ¿La veis? A 35 Vale, por ahí Los minerales machacados Los animales de granja Los frascos de líquidos misteriosos Todo eso Y más Necesitan sus experimentos Esto está lleno de gente, ¿eh? Lo habéis visto, ¿no? Ahí abajo A ver, voy a quitar esto Para aclararme un poco Ciudadanos y visitantes Por orden del regente Comienza el toque de queda No se puede cruzar el puente de Coldwyn a pie Hasta que acabe el toque Atención, ciudadanos Desde ahora Queda prohibido el paso de peatones Por el puente de Coldwyn Vale El toque de queda Termina mañana Al amanecer Vale, por aquí no es Es por aquí Cerrada desde el otro lado Mira, ahí tenemos Vale Creo que tenemos que venirnos Por aquí A ver Vale Vale, pero por aquí no puedo venir A ver A ver, a ver, a ver Vamos a bajar Vale, pues por aquí Me ha dado el doble salto Aquí estás, amiga mía Una de cinco runas encontradas Ya no tenemos nada más No A ver ¿Cuántas runas tenemos? Vale Y desactiva los focos Vale Vale, a ver Dos runas Vale Aumenta la salud Asesino en las sombras El ralentí Bueno, lo único que más me interesaría Es este Vale Pues vamos a usar este ¿Vale? Porque este Aumenta la total velocidad Es que este también me interesa Voy a esperar un poquito ¿De acuerdo? Así que bueno Vamos a continuar Vamos a poner el corazoncito El aire está cargado y viciado Aún persisten polvos de olor punzante Coño, que me he quedado corto A ver A ver Por aquí lo puedo subir Ciudadanos y visitantes Por orden del regente Comienza el toque de queda No se puede cruzar el puente de Colguín a pie Hasta que acabe el toque Atención Vamos a dormir a este Si fuera menester Mira, vamos a dormir a este Vale Es la hora Vale No vaya a ser que el otro vuelva, ¿sabes? Vale A ver Hostia, eso es un pestoso, tío Vale Tengo que venir por aquí A ver Vale Hasta aquí tengo que venir Joder Otra vez me he caído, tío Vale Vale Me lo he tenido que cargar, tío Vale 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 Vamos a ver Las próximas se dan algo más de maná Los virotes Bueno, como no tiro muchos virotes Solo tiro ese Vale Las próximas se dan algo más de salud Vale, vale Perfecto Bueno Pues entonces, ¿qué más tenemos? Ya está, ¿no? Por esta zona Hasta los focos del puente elevadizo Ya no tenemos nada más Al mes de la cosecha El tiempo ha perdido sentido Huelo huesos en los postes Sangre bajo las piedras Hombres muertos al edificar esta estructura Vale Pues ya podemos volver Venga, vamos para allá Venga, vámonos para allá Ya podemos volver por el caminito Lo que sí que vamos a hacer es esconder esto un poco Vale Lo vamos a dejar aquí A ver A ver A ver Deberías darte un baño Y te huelo desde aquí, ¿sabes? Vale Vale Focos del puente elevadizo Venga, vámonos Ir a Dorbridge Way Vámonos Tus decisiones serían consecuencias Sí Esto ya me lo habíais dicho antes Te han pedido que secuestres a Anton Sokolov Caleno real es jefe de la cadena de filosofía natural Tus nuevos aliados quieren sacar a Sokolov Al nombre del amante del Lord Regente Una misteriosa aliada Y una de sus partidarias de la nobleza con más poder Sokolov vive en un gran apartamento En algún lugar del puente Coldwind Maldito sea Este y este toque de queda ¿Cómo va uno a ganarse la vida así? Vamos, señor Pratchett Hasta un hombre rico Usted necesita la guardia Las bandas cortan pescuezos y destrozan ventanas Y los afligidos Perdón Las víctimas de la peste son peores ¿Insinúa que el Lord Regente se equivoca al imponer un toque de queda? Es inútil que intentes hacerme picar Pero tranquilo, me irá bien Ya sacaré provecho Un hombre listo puede prosperar incluso en tiempos de peste Claro, como ese Sokolov No le va mal Con artículos exóticos entrando y saliendo de su casa Así mantiene esto De momento Claro, si por exótico quieres decir hediondo como el trasero de una bruja Al galeno real también le irá bien Hasta que contraríe al tipo equivocado Desde este puente han saltado Hombres arruinados Mujeres abandonadas Y víctimas de la peste buscando consuelo Y parece que tenemos uno Dos Una runa Dos runas Tres runas Bueno, vale ya Vale, vámonos para adentro Ahí tenemos Aquí, vale Vale, parece que por aquí Coño, vamos, espérate Bueno, pues parece que viene, ¿no? Parece que está aquí y todo Vale, a ver Date la vuelta Gracias por la llave, amigo Ya podemos hasta Dejarlo aquí y todo Venga, tenemos la llave Toma Cien monedicas para el nene Jeje Para la causa Y encima me voy a comer Tu despensa A ver El joven príncipe de Tibia Los minerales machacados Los animales de granja Los frascos de líquidos misteriosos Todo eso Y más Necesitan sus experimentos El aire está cargado Y viciado Aún persisten polvos De olor punzante Vale, cien monedicas más Recuerda que la verdad Está en los cuadros El camino de la verdad Empieza en las atestadas calles Continúa hasta que ves un ballenero Pero aun claro Desde allí busca el material Y podrás descubrir la verdad La verdad está en los cuadros La verdad está en los cuadros Una caja fuerte Vale, o sea que la verdad Se debe referir a la combinación De una lógica esto Aplastante Vale, entonces Vamos a ver Vale, pues vamos a ver los cuadros Vale, este nada Un ballenero Ah, mira, un siete Aquí un siete Vale, vamos a ver Qué tenemos para arriba Vale, pues aquí arriba nada Zócolos ve al capitán Al timón Y al leviatán Con colmillos ¿Qué ves tú En las estrellas? Siete Ah, mira, aquí un tres Siete, tres Esto me lo tomaré también Y ya no puedo bajar más Sí Siete, tres Algo más Vale, vale Vamos a buscar El último cuadro Ah, mira Esto Hostia, aquí estoy encontrando Mogollón, eh Pero mogollón Mira Y un cuatro aquí gigante Siete, tres, cuatro Vale, ya que estoy aquí Vamos a garrapiñar Con todo lo que podamos Siete, tres, cuatro Siete, tres, cuatro Era en esta planta Siete, tres, cuatro Huelo huesos en los postes Sangre bajo las piedras Hombres muertos Al edificar esta estructura Vale, pues entonces Cuatro Tres Siete Ay, hostia Este estaba bien Entonces De todas maneras Vale Pues vamos a cambiar este Por ejemplo Ahí estamos Oh, ¿qué tenemos aquí? Lingote, lingote Hostia, aquí hemos pegado Un palazo increíble Desde este puente Han saltado Hombres arruinados Mujeres abandonadas Y víctimas de la peste Buscando consuelo Vale Prenderé fuego al vello De sus rostros Les arrancaré las uñas De los pies Con mil dientes Saborearé sus ojos Con mi lengua Como si fueran Huevas de pescado Prenderé fuego Al vello De sus Rostros Este está loco Perdido, eh Vale Vamos a poner El corazoncito Mira, ahí tiene Una runa Vale Vamos a Llego Llego allí, ¿no? A ver Vale Pues como no lo sé No te des la vuelta No te des la vuelta Venga Se ha dado la vuelta Me ha ido por poco, tío Entrar al diario Parte 1 No sé si se los ha cargado Vale Parte 2 De acuerdo Perdón Hostia Aquí tenemos la runa Perfecto Y la parte 3 Perfecto, tío 3 de 5 runas encontradas Los ríos cambian de curso A lo largo de muchas vidas Y al final Todos los puentes Se desploman Hace un millar de años Aquí se alzaba Otra gran ciudad La gente Tallaba runas En huesos de ballena Y grababa mi marca En ellas Los niños Aún las encuentran En la ribera del río Anton Sokolov Ha realizado Un gran estudio De mis runas Pero él no es especial Como tú No fue elegido Ni portará Mi marca Así que no Desentrañará Sus secretos Sokolov cree Que profiriendo O realizando Ciertos rituales Forzará Mi aparición Ante él Me busca Por viejos templos En pandisia Y subsótanos Del ruinoso barrio Anegado Celebra Desagradables rituales Bajo la antigua abadía Pero si en serio Quisiera conocerme Debería empezar Por tratar De ser más interesante Bueno Nos ha venido A ver otra vez El forastero Vale Lo que sí podemos hacer Ahora Este Y ahora que soy Super ágil Iremos a por este De acuerdo Para poder parar El tiempo A nuestro antojo Vale gente Vamos a aprovechar De acuerdo Y vamos a dejar Este episodio Aquí Creo que en el próximo Ya A ver Espérate Que me centre No sé hacia dónde Tenemos que ir Ah, hacia allí Vale Así que Nada chicos Espero que os haya gustado Y nos vemos En la siguiente parte Mira, mira Hacia aquí ¿Ves? Tenemos que ir hacia allí Nos vemos gente Adiós Adiós